Tengo cita con el médico. Espere ahí, por favor. Vengo por un pequeño dolor. No diga nada. En un momento vemos que... Necesitaremos alguna prueba. No diga nada. Quizá otra prueba más. Pues tiene sordera. Y este es su remedio. También el corazón como una patata, por lo que le facilitamos un defibrillador. Para su columna, ayúdese con unas muletas y en breve deberá ir con silla de ruedas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!